La noche de luz y fuego fue una iniciativa inédita en el país que lanzamos en el 2019 en pleno invierno para demostrar que el mendocino no se queda en su casa solamente. Y fue un éxito, tal vez así que el único reclamo que tuvimos fue ¿por qué le hicimos solamente una noche? Esta vez no la pudimos hacer por razones vinculadas a la pandemia, en julio y agosto y la hacemos ahora en septiembre. Con los mismos componentes, en realidad le hemos ido agregando otros en tres noches. La primera noche con rock sinfónico y acompañado con equilibristas, trapecistas en tela y 16 obras de artistas plásticos que van a estar exhibidas en las tres noches, que fueron preseleccionadas de un concurso por un jurado y después el jurado va a elegir aquella que va a llevar el primer premio y el público a través de su participación votando electrónicamente va a elegir el segundo premio. ¡Gracias! 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 La segunda noche, que va a ser la noche fuerte, digamos, va a estar, vamos a rendir un homenaje a esa maravillosa obra de la música universal que es Las Cuatro Estaciones de Antonio Vivaldi y también va a haber un flashmove interpretado por prestigiosas sopranos y tenores de Mendoza, más quienes lo acompañan en la danza. Y la tercera noche va a haber toda una presentación de tango sinfónico, también con danza, el tango, milonga, etc. Y esta amalgama, estos distintos elementos artísticos, con las esculturas efímeras que se hacen, nos vuelven a reencontrar con la gente. Estamos todos ansiosos por volver a juntarnos en los espacios libres, en los espacios públicos, al aire libre, con los recaudos que hoy exige la pandemia, que afortunadamente nos ha dado un respiro, pero que tenemos que seguir con los cuidados. Observamos mucha corresponsabilidad por parte de la gente que viene. Así que estamos muy contentos, espero que puedan conocer esto, que repito, Noche de Luz y Fuego es un producto original de Guaymallén, es inédito y único en el país. En la segunda edición, porque el año pasado por la pandemia no pudimos hacerlo, y ofrece una gama de componentes que estoy seguro, que sumado a los food truck, y a los puestos de venta de productos artesanales, completan una oferta cultural, gastronómica y artística, como pocas veces se ve. ¡Gracias!